San Martín va viviendo el cambio de intendente con algunas variantes. Por ejemplo, aprovechar una clínica de las Leonas en el Club Mitre, en su sede de Miguelete. Gabriel Catopodi, junto al Secretario de Deporte de la Provincia, Rodríguez, estuvieron presentes en este movimiento de hockey que convocó a muchos chicos, ávidos de que le firmaran el palo de hockey a muchos o la camiseta a otros. Las notas. Así que, sencillamente estamos orgullosos de poder contar con ellas, con la presencia esterar de Luciana, que se había comprometido con nosotros por estar. Y quiero dejar el agradecimiento del Gobernador de la Provincia por el esfuerzo que han hecho todos para la organización de esto. Así que, muchísimas gracias y aprovechenlo y que lo disfruten mucho. Hay algo, Gabriel, que yo me pregunto. Cuando, por estas elecciones que ganaste, caminaste mucho a la periferia, hay que decir la verdad. Y de pronto estamos en un club que justamente de periferia no tiene nada. Porque está con dos deportes, ya sea este que estamos viendo hoy, Maxivo, y el gol, que no lo es tanto, pero digo, también yo para prestarle atención. Está bueno, pero estamos convencidos que el deporte en general es una herramienta de inclusión y tenemos que llevar este tipo de disciplinas a todos los clubes y a todas las escuelas y generar que aquellos lugares donde todavía no se conoce el hockey o no se practica, se empiece a practicar. Y así como hoy lo hacemos con el hockey, lo vamos a hacer con muchísimas disciplinas. Y esas disciplinas que te estás refiriendo, siempre son para captar a chicos que, por supuesto, sacarlos de la calle. Sí, en general el deporte es una herramienta de inclusión, está claro. Es una herramienta que permite incorporar a jóvenes, adolescentes, a la vida social. Nosotros queremos que nuestros pibes estén en los clubes, queremos que nuestros pibes estén en las escuelas, queremos que nuestros pibes y nuestros adolescentes se formen en el seno familiar y vamos a trabajar para fortalecer eso, para fortalecer las escuelas, para fortalecer los clubes, para fortalecer las familias, para cuidarlas y para que realmente en San Martín todos podamos vivir todos los días un poquito mejor. Es como cierre, digo, cuando uno ve lo que genera este deporte, ¿no? Que parece delito, pero fíjate vos, mirá lo que está ahí, para nada. No, claramente, además estamos tratando de que estas actividades, estas iniciativas integren a la gente. Acá hay que integrar a todos los sectores, hay que integrar a los clubes que tienen hoy un desarrollo más fuerte, pero también a los clubes que son clubes de barrio, que están arrancando, que están haciendo esfuerzo. Bueno, tenemos que integrar a toda la comunidad en un proyecto deportivo, inclusión social, que ponga todo de San Martín de pie.